Todo sucede en un bar, una pareja coquetea entre el juego de la seducción. Los espectadores esperan a que algo pase entre ellos, y un baterista musicaliza la situación a ritmo de jazz. Así transcurre la obra El Último Cigarrillo. El Último Cigarro La obra, escrita por Steven Fechner, plantea la dificultad de dar a la pareja un mensaje preciso, y apela al lenguaje corporal como recurso de comprensión. Esta vez con un poco de impaciencia, ella decía, bueno... Es un hombre muy romántico, que está buscando a alguien con quien establecerse, y entonces se encuentra esta chica, y pues está interesado en abordarla, saber más de su vida. Realmente es un impacto. Cada que lo intentamos en el camino del intento, de la unión con otra persona, nos encontramos con muchas barreras, llámese miedos, llámese inseguridades, y con otros alicientes, llámese deseo, atracción, todas estas cositas que nos ayudan o no a formar una pareja. El Último Cigarrillo es el primer espectáculo teatral que se presenta en el bar Parker y Lennox. Y para montarlo, Cecilia pensó en Bruno Vichir como director. Fui invitado a dirigirlos, y dado que la obra sucede en un bar, Cecilia ya había incluso apalabrado con los responsables de este lugar para que sucediera aquí la escena. A lo cual, yo también accedí felizmente, porque me parecía idóneo que esto sucediera en este o en cualquier otro bar real. Es castigado el lugar, es castigado para la escena, no tiene las condiciones, es un teatro. No tiene iluminación, no está sonorizado, en fin, pero lo hicimos. Lo hicimos para que funcionara. La pieza se presenta en Milán 14, esquina General Prim, en la colonia Juárez. Las funciones son los miércoles 17 y 24 de junio y el primero de julio, a las 20 horas. Noticias 22, Alisbel Mercado.